Hola, bienvenidos al video. Voy a decir, hola bebés de luz, o ¿cómo les dices tú? Bebes de luz. Bebes de luz. Hola, bebés de luz. Yo soy Colu. Yo soy Kali. Exacto. Invité a Columba, que Columba y yo nos conocemos porque ella claramente es modelo. Ustedes muchos ya la conocen. Y yo la maquillé muchas veces. Y era muy cómico porque me tenía yo que subir a banquitos para maquillar a mi jirafa hermosa. ¿Cómo estás, Columba? Finito, bebé. Qué gusto volver a verte. Desde que se fue a La Vida Feliz de Playa del Carmen, ya no te vemos tan seguido. Si ya no la veíamos tan seguido acá, ahora menos. Menos. This is true. Pero quería hacer un video con Colu porque últimamente ha estado subiendo mucho contenido sobre sexualidad. Y es un tema que he tocado. De hecho, tuve un programa de sexualidad muchos años en la tele. ¿Sabías eso? Sí, sí, sí. Y no sé si ustedes lo sabían. Lo pueden checar. Se llamaba QKU. Aquí está, en YouTube. Y la gente todavía no habla de sexo. Y nosotros hicimos el programa hace 12 años. Y yo hubiera pensado que para ahorita, pero yo hubiera pensado que para ahorita ya sería como... Más normal. Más normal. Y resulta que no. Entonces, ¿tú cómo es que empezaste a hablar de sexo? ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pues la verdad, siempre he sido alguien que está como muy conectada con su sexualidad. Y me gusta hablar mucho y me gusta como conocer a la gente a través de su sexualidad. Y cuando yo hablaba de eso, me daba cuenta que a muchas personas les intrigaba, a muchos les gustaba y a algunos se enojaban. ¿Cómo enojo activo? O sea, de... Alguna vez yo tuve un exnovio que me decía, como, ¿por qué hablas de eso con mis amigos? Ok. No quiero que se imaginen a ti teniendo sexo, ¿no? Ajá. Y yo era, obviamente, se imaginan teniendo sexo. No tengo que hablar, o sea, los hombres y las mujeres tenemos una... Claro. ...una mente que va a mil por hora y no tengo que yo hablar de sexo. Si alguien se quiere imaginar algo, yo voy a hacer. Se pueden imaginar lo que sea. Claro, y que es totalmente normal. Ajá. Y entonces me empecé a dar cuenta de esta necesidad que había de hablarlo. Y esta necesidad que había de normalizarlo. ¿Sabes? Porque yo fui a una escuela de monjas. ¡Obvio! Fuiste a una escuela de monjas. Obviamente fui a una escuela de monjas. A mis Pati Vidales. ¡Hola! Y mis clases de sexualidad fueron... ¿Hay clases de sexualidad en la escuela de monjas? Fueron terribles. ¿Hablan del Espíritu Santo o de qué? Hablaban de que si mi falda era muy cortita, se me iba a meter el demonio a la falda. Siento que ya se te metió el demonio 20 veces a la falda. Obvio, a ver si me la pasa increíble. Y después me decían que había mucho como de no tener sexo con condón porque era pecado. Entonces tenías que tener relaciones sexuales hasta casarte. Claro, porque te podías embarazar además. Ajá. Y porque es pecado tener relaciones sexuales sin haber confirmado tu amor frente a Dios antes. Exacto. Que mucha gente lo sigue pensando. Yo la verdad soy muy respetuosa de las creencias religiosas, ¿no? Porque ahí es como meterte un territorio delicado de la creencia de cada quien. Y hay gente que de verdad es feliz creyendo. Y eso está padre. Hay mucha otra gente que como que heredó la creencia porque los papás eran religiosos. Y entonces no son tan felices. Es que se nos impone. Y ahí es donde creo que hay más espacio como para explorar, ¿no? Porque pues como, ok, ¿a ti qué te funciona? Una cosa es lo que decidieron por allá. Pues que yo creo que la religión, o sea, digo, yo creo que todo el mundo puede creer en lo que sea. Pero sí creo que la religión en nuestro país está hecha para controlarnos de muchas maneras. Y justo cómo controlas a alguien de su libertad. Le quitas la sexualidad. O sea, la sexualidad es algo que comienza como una autoexploración tuya. Y como un regalo de ti para ti que después decides querer compartirlo con alguien más en una relación o no por estando consciente de ella. Y te desconectan tanto de tu sexualidad que entonces nada más te reproduces. Y luego es solamente por tu placer. No te preocupas por el placer de la otra persona. Y se pierde el punto de lo que es el sexo. Pero hay mucho, o sea, tiene mucho que ver con el machismo. Claro. ¿No? Y con este concepto de que las mujeres estamos para darles placer a los hombres. Y que hay muchas mujeres hasta de 60 años que han estado en matrimonios por 40 que nunca han vivido un orgasmo, por ejemplo. No. Y que no parece... Muchísimas mujeres. O sea, muchas, muchas, ¿no? Y yo me acuerdo en el programa hablaban, sí, hablaban parejas de toda la vida y como que decían, es que no sé si tuve un orgasmo, no tuve un orgasmo, pero no sé qué. Y yo siempre les decía, si lo tuviste. Lo sabes, claro. Si tienes duda, no lo tuviste. Exacto. ¿No? O sea, como que, porque es de esas cosas que simplemente se sabe. Sí, sí, se sabe. O sea, se sabe. Momentos gloriosos. Exacto. Pero, pero, ¿cómo en un país, nosotras estamos en México, para quienes nos estén viendo en otro lado, ¿cómo en un país tan machista puede una mujer empezar a despertar esa sexualidad sin aventarse al mundo encima? Porque luego hasta las mismas mujeres... Sí, se te vienen encima. Más las mujeres, a veces mucho más las mujeres, porque los hombres en una de esas dicen, oh, que deli. Exacto, pero las otras mujeres se sienten muy intimidadas por la sexualidad de otra mujer. Ay, fíjate que a mí me ha pasado ahorita que empecé a hablar de sexualidad, después de que hice de Medín, México, empecé a tocar más el tema en mis redes sociales y me di cuenta que había una respuesta tan positiva. Y la mayoría son mujeres porque mis seguidores son más del 50% de mujeres y no hay nada negativo. Dos o tres veces solamente alguien me dijo cuando hablé de la masturbación. Ahorita nos vamos a ese tema. Me encanta, es mi tema favorito. Una niña me dijo así, pero es que la masturbación es para ti, es para compartirla con tu pareja, qué egoísta eres al masturbarte tú. Y le dije, mi amor, no voy a pelear contigo. Si no te molesta, don't do it, ya. No voy a pelear contigo, puedo sentar en un diálogo y te comparto mi punto de vista y te digo lo que yo pienso y voy a respetar el tuyo, pero si me vas a agredir no va a funcionar. Block. Pero solamente dos personas han sido las que me han dado una respuesta negativa, la verdad es que he recibido puras cosas positivas. Tienes a las seguidoras indicadas para el tipo de temas que estás compartiendo, o sea, saben quién eres. Tengo a mujeres que se están empoderando y que conectan conmigo en mi manera libre de ver la vida y entonces tienen muchas ganas de conocerse y tienen muchas ganas de aprender su sexualidad. Pero en el tipo de interacción que estás teniendo, ¿te escribían para decirte sí, sí me masturbo o hay qué ganas quiero empezar a...? Pues hice una encuesta, de hecho, y pregunté cómo se masturbaban, ¿no? Y muchas me empezaron a decir como de veo porno lésbico, veo... había uno de muchos que me interesaba mucho que era como que se masturbaban frente a un espejo para ver su cara. Y me parecía algo muy increíble y yo videomusical en 3, 2, 1, así que mi cabeza empezó... Sí, 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 sí. Tú de... ya, perfecto. Perfecto. Hubo unas que me dijeron nunca lo he hecho pero quiero empezar a experimentarlo y me preguntaban cómo lo empezaban a hacer. Y entonces lo que empecé a hacer fue a repostear las respuestas que me ponían y al final dije, no hay una forma correcta de hacerlo. No, y también como que es una forma padre de interactuar, que tu red social no sea nada más unidireccional. No, no, necesito feedback. Necesitas feedback y porque no tú tienes todas las respuestas, tú tienes tu experiencia, tú estás abriendo la conversación, pero en realidad la conversación sucede para todos lados y tal vez algo que le funciona a alguien, no le funciona a alguien más. Exacto. Aparte no hay una... o sea, no es como que hay una ecuación para la sexualidad o masturbarte. El cuerpo es diferente de todos. Exacto. O sea, existen mil tipos de clítoris, también hay labios, grandes labios, chiquitos, o sea, penes de miles de tamaños, de colores, de sabores, de todo. Entonces, si yo te digo cómo me masturbo yo, a lo mejor tu clítoris es de otro tamaño que el mío y pues no va a ser lo mismo y nuestra sensibilidad es diferente. Siento que el tuyo es más alto que el mío. El tuyo trae botas dominatrix y tal vez esté perforado, el mío no. Alguna vez pensé en la perforación, pero me pareció muy hardcore. Me pareció hardcore a mí también, pero también se consideró. Sí, se superó. También lo consideraste alta. Es obvio, ¿no? O sea, bueno, yo lo digo obvio como si todo el mundo, pero no. No lo consideramos. Obvio, obvio se considera. ¿Cuál es tu postura acerca de la pornografía tradicional? Híjole, la verdad es que estoy alta de la pornografía. De hecho, te hago un proyecto que quiero hacer un performance ahorita de que quiero empezar a grabar porno, pero cambiando la situación. Ajá, cambiando la situación en donde yo sea la que está grabando y el hombre sea el que está en un silloncito y yo le digo, párate, bájate los pantalones, bájate el pene, ahora haz esto, enséñame tus pompas, que se vea como nos cosifican y se nos trata como objetos básicamente y se olvida totalmente lo que es el sexo. O sea, es más como cerdo y en el momento. Esa es mi posición con el porno. O sea, justo te hago este proyecto que me muero de ganas de hacer para que vean qué terrible y ridículo se ve que les excita eso, ¿no? Pues lo que pasa es que, desgraciadamente, es la educación sexual de muchas personas. Es el porno. Y es muy básico, aparte. Es muy básico, tiende a ser muy agresivo, el tradicional, el punto de la mujer es horrendo, o sea, a mí me molesta como que todo el fakeness alrededor de la situación, ¿no? Porque además yo soy mujer, no quiere decir que todas las mujeres nos excita lo mismo, pero sí es así de, te están hablando horrible, o sea, te están tratando súper feo, te están violentando. Sí, es mucha violencia, todo es violencia. Que además, no creo que así son las cosas, ¿no? O sea, como que se ve mucho más el exorcista que otra cosa, desde un punto de vista femenino. Y como que también digo, y me imagino, o a veces sí, y eso es lo feo. Porque entonces ves a todos estos batillos, que desde chiquitos empiezan a ver porno, y se hacen a la idea que ese es su papel, es ser macho, ser ojete, tratar a la mujer así. Y de, me vengo y no me importa si la otra persona se vino. Ajá. O incluso como de, ella no gritó como gritan las de las porno. Entonces no le gustó. Entonces no se vino, no le gustó. Cuando yo estoy muy convencida que a esas viejas no les está gustando, y que así no es. Entonces, están fingiendo, o sea, también son actrices, o sea, y la verdad, yo he hecho mucho research de porno por este proyecto que traigo. Y también te das cuenta cuando están, o sea, si eres tan básico para creer que lo está disfrutando, pues definitivamente tienes un cacahuate en el cerebro. Porque yo que me dedico a trabajar con mi cuerpo y expresión corporal en tres segundos sé perfectamente cuándo. Que no está siendo genuino. Cuando, claro. Pero ahora hay como una nueva corriente de pornografía que me parece mucho más interesante. ¿De las parejas? Hay de parejas, y hay como muchas páginas enfocadas también a porno for women. Sí. O sea, como que si ustedes le ponen en Google, se van a topar muchas opciones, y tiene completamente otro punto de vista. Eso me gusta muchísimo más. Es bien padre que estén surgiendo estas cosas porque sí es cierto que a muchas personas nos excita ver, o sea, tener el estímulo porno. Ajá, sí. Entonces está padre que existan opciones en donde no nada más sea el clásico porno. Sí, que no sea. Que ya puedas ver cosas más interesantes. Sí, hay cosas mucho más bonitas, más curadas, más reales. A mí este de parejas que son como real couples, que meten sus videos. Y te das cuenta realmente como la complicidad que existe entre estas personas. Sí. Eso me parece muchísimo más excitante que ver al señor que finge que fue a lavarle, arreglarle la lavadora a la señora y de repente ya se la coge así, ¿no? Y no solo eso. A mí, ¿sabes qué me saca más de onda? Que muchos títulos de porno son así de que... Teenage girl type pussy. Exacto, como que siempre están hablando como de menores de edad. Y me parece así como, no, o sea, como en un mundo en donde habemos muchos, se supone que la mayoría, protegiendo a nuestros niños, estamos al mismo tiempo dando ese contenido. Claramente esas niñas muchas, la mayoría es, pero no son menores de edad. Obviamente no tienen esa edad. Pero están jugando a eso. Y se me hace, ese role play me parece muy peligroso, porque entonces estás como también dándoles ese gusto sucio, ¿no? De teenage, no sé qué. Pues sí. Mom se coge a su hija. Pues siguen fomentando la violencia. Exacto. Se sigue fomentando muchísimo la violencia. Sí, pero bueno, volviendo al punto, al otro, al de la masturbación, este, ¿por qué crees que a las mujeres, sobre todo, les da como tanta cosa masturbarse, para los hombres no? Pues, yo tengo varias teorías. A ver, I'm ready. I'm ready. Bring them on. Bring them on. Una es, cuando estamos chiquitos, todos los niños nos autoexploramos, hombres y mujeres. Y, ¿qué es lo que pasa cuando tu mamá y tu papá te ven? No te toques ahí. No te toques. Y, normalmente, las niñas nos dicen, no hagas eso, las niñas no hacen eso. Sí, 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 sí. Entonces, se te queda grabado en la cabeza, como, no hagas eso, está mal, está sucio. Y, después, probablemente, si son mexicanos, recibieron una educación católica, cristiana, y donde se te dice que la masturbación es pecado. Entonces, es culpa. Entonces, viene mucho este miedo y culpa de conocerte. Entonces, no lo hacemos. Por eso, yo creo que la raíz principal a no hacerlo es el miedo y la culpa. Entonces, yo creo que por eso no sucede. Y los hombres es más normal, porque entre ellos se habla mucho. Entre los hombres se habla. Y porque hay bromas y porque salen en la tele y porque... Y en las mujeres, no. O sea, yo con mis amigas jamás de chiquita hablábamos como de... Te masturbabas. Te masturbabas, te masturbaste. No. Incluso en edad adulta... Les cuesta trabajo muchísimo. Y les cuesta mucho trabajo. Sí. O sea, no se menciona mucho, ¿no? Y también es que lo que pasa es que no lo hacen mucho. Yo, mis compañeritas de la escuela, que se están casando ya todas... Ya no están chiquitas. Ya no están chiquitas. No son tan compañeritas. Tenemos 26 años, así, y muchas no se han masturbado nunca. Y me decían, ¿pero cómo le haces? Y me decían, es que es un momento en el que tú te estás regalando amor propio. Y es autoconocimiento. Y cómo quieres que te... Cuando estás casando con tu primer novio toda la vida, ¿cómo quieres que él sepa dónde está tu clítoris y tú no sabes dónde está? Si tú no sabes dónde está, claro. Entonces, son esas mujeres que llegan a los 60 y jamás han tenido un orgasmo. Y también está como mucho en... O sea, la manera en la que tú te conoces en cómo educas. Educas tal vez no sea la palabra correcta, pero en cómo guías a tu pareja a darte placer. Total, sí. Porque justo, aunque sea el mejor amante del mundo y haya tenido muchas mujeres antes que tú, como todas somos distintas, tal vez lo que funcionó con fulanita no es lo que va a funcionar contigo. No va a funcionar contigo, ¿no? O sea, tienes otra personalidad, otro cuerpo, otros deseos, otras cosas que te prenden. Claro. O sea, hay que saber que te prende. Y aparte de saber que te prende, creo que es muy importante aprender a comunicarlo. Porque creo que... Sin el ego lastimado. O sea, sí, es un tema muy complejo también saber comunicar esas cosas. Claro, digo, no le vas a decir, no lo hagas así, ve. Podemos ser un poquito más sutiles y hacer juegos y decir, mira cómo yo hago esto. Y a lo mejor él lo cacha y dice, ah, mira lo que está. Ve, préstame tu mano. Ajá, mira, ven. Ven, vamos a jugar. Oye, ¿y tú crees que la manera como de vestirte físicamente, o sea, exteriormente, tiene que ver con la sexualidad de cada quien? No. Yo creo que la manera de vestirnos puede sí ver con, o sea, sí tiene que ver con nuestra sexualidad, pero es una forma de expresión que tenemos todos los humanos, silenciosa. O sea, tú hoy te sentiste de alguna manera y te despertaste y dijiste, me quiero poner azul. Y yo hoy me quise poner mis botitas. Dominátrix. Dominátrix, porque es el 25 de noviembre, el internacional, en contra de la violencia de la mujer y me quería ver ruda. Ok. Porque me quiero sentir ruda el día de hoy. Y creo que no tiene nada que ver con mi sexualidad, simplemente viene de otro tipo de empoderamiento. Pero hay días que sí viene de la raíz sexual y me quiero ver muchísimo más sexy o cualquier cosa. Pero yo, por ejemplo, conozco mujeres que no son provocativas en su manera de vestir, pero que sé que tienen una vida sexual muy plena. Y creo que ahí también hay como un malentendido social, ¿no? De que a veces, bueno, también porque México. No, también porque el mundo. Y porque hombres. Y porque hombres. Y porque mujeres. Entonces, ves de repente una mujer vestida de manera provocativa y dices, güey, seguro es una zorra, seguro hace de todo, seguro, ¿no? Y a veces no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. ¿No? O sea, yo muchos momentos en los que me siento muy sexy, no estoy vestida necesariamente... Con el escotazo y la falita, yo tampoco. Y me pasa al revés. O sea, hay días en los que estoy súper... Entonces, necesito como vestirme un poco más sexy para sentirme un poquito mejor. Pero creo que eso es importante comunicarlo, ¿no? Que no siempre la sexualidad está atada a lo de afuera. No tiene nada que ver. Aparte es como el típico de... El típico que abusa y dice, no, es que traía la faldita. Exacto. Lo quería. No, tonto. Me puse la faldita porque me quería sentir cómoda. Me vestí para mí. O sea, uno se viste para uno. Y después te ven afectados los demás. Pero jamás cuando ves a una mujer con un escote y una faldita lo hizo por ti. Y le está dando permiso. Pero es tan importante. O sea, no. No, no es por eso. Sí, no. También otra cosa que me tardé un rato en entender, pero creo que es importante mencionar, es que la sexualidad... ¡Gracias! ...no es solo de la gente guapa, o la gente flaca, o la gente así, ¿no? O sea, la gente tiene derecho a vivir una sexualidad plena y ser feliz en su sexualidad personal y con pareja, independientemente de su físico, ¿no? Alguna vez leí un artículo sobre la discapacidad y la sexualidad. Y me pareció muy interesante porque rara vez pensamos en eso. Claro. ¿No? O sea, como que... Bueno, yo sí lo pienso porque siempre que veo a alguien en silla de ruedas me pregunto. Claro. ¿Sabes? Pero yo tengo ese tipo de mente. Más bien, tú también. Pero me parece importante también como darles esa visibilidad y que también sea normal y aceptado que tienen necesidades sexuales. Todos, todos. Todos los seres humanos en el planeta. Y ¿sabes qué es lo que a mí más me gusta? Justo también estaba, ahorita que me metí a estudiar sexualidad, la sexualidad en personas mayores. ¿Cómo de repente se nos mete en la cabeza que no, que como ya estás grande no puedes vivir tu sexualidad porque te puede dar un infarto? Ajá, ajá. O como ya estás grande, pues no, no deberías hacerlo y en realidad es cuando más tienen tiempo para disfrutar. Pues sí, porque aparte no están tus hijos haciendo cosas, ¿no? Exacto. Como que ya estás jangueando. No, ya no te quieres ir a dar el rol porque te cansas. No sé, yo que llevo como 7 mil años casada, creo que va a estar muy simpático cuando seamos viejitas. Vamos a tener que platicar de esto cuando tengan como 70, 80 años. Todo chorreado, así, por todos lados, así de, hazlo así, entra, es que no encuentro, espérame. Mis lentes, pásame mis lentes. Pásame mis lentes, déjame quito la dentadura. Guay, pero ustedes hacen muchísimo ejercicio entonces porque van a tener una súper condición de que trepada en una tela así de a los 80 años. En el split perfecto. Obvio. Venga pa' acá. Yo no puedo hacer split perfecto, pero... Colu, ¿qué más te gustaría decir antes de despedirnos? Pues me gustaría decirles a todos que se empiecen a dar cuenta de que vivir tu sexualidad es súper normal, que hay que empezar a romper estos miedos y tabús. Si tienen alguna duda de cómo vivir tu sexualidad, contáctenme a mí. Si quieren también a Kali que... A mí de todo me preguntan. A pregúntenme también, no están solos, o sea, yo lo que le digo mucho a la gente que me siguen es, no están solos. Si tienen alguna duda, si tienen algún problema, también pueden escribirme a mí y yo voy a contactarlos con las personas que los pueden asesorar. Porque creo que luego lo que pasa mucho es que no tenemos con quién platicarlo. Claro, y no tenemos tal vez esa red de contactos que tú ya tienes, ¿no? Sí. Para las personas que tal vez, justo antes de que empezáramos a grabar el video, estamos hablando de la gente que tiene enfermedades venerias, VIH... La miliepa, ti... Exacto, ¿no? Y que no sabes ni siquiera por dónde empezar. O sea, que estás como, ah, solo algo me pica, ah, ¿qué se hace, no? Y para eso están programas, para eso están apoyos. Ahora que Colu ya es Sexo con Colu, también pueden contar con ella. Amo Sexo con Colu. Amo. Suscríbanse a su canal de YouTube. Sexo con Colu. Es Colu Díaz y el segmento de Sexo con Colu. Vean, está muy padre. Van a aprender muchas cosas. Me gusta mucho la idea de, yo no quiero educar, yo no quiero educar a las personas, yo quiero hacer conciencia. Es que cada quien empieza a descubrir su sexualidad y yo los voy acompañando en la manita, pero en realidad es hacer conciencia y romper tabús y miedos que vivimos todos los días. Creo que van a ser más felices. Uno se relaja, ¿verdad? Pues sí, la verdad sí. Uno se relaja muchísimo más en Dorsina. Y te conoces. Mucha ventaja, Colu. Mucha ventaja de saber estas cosas. Pues gracias, Colu, por venir a compartir. No, gracias a ti. Y algo que se me olvidó decir que estaría padre es este, acuérdense que siempre hay que divertirnos con condón. Siempre con condón, sin globito, no hay fiesta. Si ya llevan mucho tiempo con su parejada y van a empezar a tener relaciones sin condón, háganse exámenes las dos porque no tienen ni idea cuántos casos de personas que hayan casados muchísimo tiempo. Se enteran que tenían una enfermedad y después los hijos se contagian. Es todo un choro, pero la verdad creo que vale la pena. Esos cinco minutos de ir a hacerte tus estudios te pueden desalvar de cualquier otra cosa. Y después, mujeres, háganse el papiloma. Les cuida el papiloma cada seis meses. El papá Nicolau, la Col. Súper importante porque la verdad a los hombres el papiloma humano no les causa nada, a nosotras sí. Muchas veces no se nota y resulta siendo cáncer. Entonces, mejor, no nos cuesta nada checarnos tantito, vayan al ginecólogo sin miedo. Porque también hay mayor libertad, mayor responsabilidad. Exactamente. Y con eso nos despedimos de su segmento. Gracias, Colu. Bye. Gracias a nuestro camarógrafo.